Hola, hola chicos como estan? Mi nombre es William Valdez Estoy en mi cuarto en la ciudad de Miami Posiblemente este sea el ultimo video que haga Desde este cuarto, no? Sentado en este sofá con los emojis Es el ultimo video que voy a hacer desde la ciudad de Miami Hoy les quiero contar algo Muy personal, muy especial para mi Ya llevaba yo semanas pensandolo Y finalmente lo voy a hacer Pues les cuento, despues de todo lo que ha Pasado con mi carrera Lo que paso hace 5 meses que Yo creo que ya todos ustedes lo saben Aunque algunos de ustedes todavía me siguen preguntando Lo mismo, de que porque no estoy Y que ha pasado, bueno pues Algunos de ustedes me dicen si me mandaron una Asignación especial No hay asignación especial que dure 5 meses O un año, o 3 o 4 Definitivamente no estoy para todas esas personas Que se lo preguntan, no? Y me lo siguen preguntando en las redes sociales Igual les quiero dar las gracias por el apoyo, por el cariño Por estar pendiente y por preguntar Pero bueno, X ya se paso, NEC no pasa nada También les quiero decir, ya se lo superé Estoy mas feliz que nunca A veces pongo fotos en Instagram Y la gente me dice, ay los ojitos lo tienes triste Oh la cara la tienes triste No me gusta sonreír mucho Porque no me gusta mi sonrisa Aunque estoy decida, pero no La verdad no me gusta mi sonrisa en las fotos Por eso pongo fotos así como serio Como si fuera modelo By the way, la cara esta que tengo Es porque yo me acabo de levantar No me he bañado todavía Me levanté de la cama Me senté aquí Les quiero contar Estoy haciendo un cambio muy grande en mi vida Haciendo un sacrificio Que pues yo creo que a lo largo va a tener algo de mérito Me mudo a Los Ángeles, California Me voy ¿Por qué? Muchas cosas, muchos factores Empezando desde que siempre Siempre he querido vivir en Los Ángeles Y siempre he soñado No simplemente vivir en la ciudad He soñado vivir en esa ciudad Porque bueno, pues Obviamente como ustedes saben Allá la industria es mucho más grande Uno de mis grandes sueños Es de hacer cine Antes de ser presentador Soy actor de teatro Hice muchos musicales Pero eso es otro video que les quiero contar De más o menos en que yo empecé Mi primera novela fue Grail En Nicolodio de Latinoamérica Y bueno, pues Me encanta actuar Aunque no lo he hecho En los últimos años Porque bueno, obviamente estaba En un programa conduciendo Pero Lo que les puedo decir es que Estoy muy, 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 muy feliz Muy feliz por esto Estoy obviamente un poquitico triste Porque bueno, aquí en Miami Está mi familia Mis amigos Aquí crecí Para mí Miami es como Si fuera Mi segunda Mi segunda casa Ya que pues Yo nací en Cuba Y sí, la verdad Estoy un poco triste Porque estoy dejando atrás Toda mi gente A Toby Toby se queda Porque mi mamá no me lo quiere No me lo quiere dar Y yo lo entiendo Pues tampoco le quiero quitar a Toby Porque mi mamá tiene un bond Muy, muy especial con Toby Pero sí Sí estoy un poquitito triste Pero estoy muy, muy, muy feliz Mucha gente a veces me pregunta ¿Por qué te tomó cinco meses En tomar esta decisión? Bueno, es muy simple Creo que no estaba listo Estaba saliendo obviamente De una etapa De una etapa muy, muy fea en mi vida Para ser sinceros Una etapa donde Sufrí muchísimo Hasta el momento Pienso Y me veo Y digo que O sea Me duele todavía Obviamente Me duele muchísimo Pero estoy muy contento Estoy muy feliz Estoy muy feliz de ver que Ya salí de ese hueco en el que estaba ¿Cómo lo hice? Pues muy fácil Me levanté un día de la cama Y dije Hasta aquí No puedo seguir tirado en mi cama Sin hacer nada Comiendo Literalmente comiendo mucho Y no, no estaba haciendo nada con mi vida Era como Netflix Un chill Entonces un día me levanté Y dije ¿Sabes qué? That's it Aquí se acabó Esta frustración Se acabó Esta depresión Se acabó Me levanté Cambié mi vida Empecé a leer Cosas positivas Empecé Leí un libro muy bueno Que se llama The Universe Has Your Back Algo sí está ahí en mi baúl De los recuerdos Porque alguien me lo regaló Lo leí Y la verdad Me cambió por completo Y desde ese momento Pues decidí empezar A mejorar A cambiar Cómo yo estaba viendo La situación Cómo estaba yo viendo La vida Desde ese entonces Necesito ver que esto que me pasó Fue algo positivo Y es algo muy positivo Para mi vida Han pasado muchísimas cosas lindas Desde que me fui Desde el programa Y dije Necesito un cambio El cambio fue drástico Porque me voy a 2500 mil Desde Miami Obviamente Pero yo creo Que es un cambio Que me va a favorecer ¿No? En grand term Y yo pienso Que los sacrificios Siempre valen la pena ¿No? Esto que estoy haciendo De mudarme a Los Ángeles Es un sacrificio Obviamente Dejando a mi familia atrás Pero lo voy a hacer Porque sé que Voy a poner el nombre De mi familia muy alto Voy a poner el nombre De Cuba muy alto Y le voy a enseñar A esas personas Que no creen en mí O que no creyeron en mí Que sí es posible Que todo es posible Yo soy la persona Que siempre digo Que en la vida Hay que ir tocando puertas ¿No? Entonces Muchas veces te van a abrir O sea te van a cerrar Otras ni van a venir A abrirte la puerta O sea te van a ver Por el coquito Y te van a ver parado Allá afuera Y van a decir Ah no Vale No voy ni a abrir la puerta Pero lo mío es que Yo no me cuelo por la puerta Yo me cuelo por la ventana O si no La puerta del patio Siempre está abierta Porque uno piensa Que uno nunca va a entrar Por el patio No se preocupen Que yo me voy a colar Por donde sea Mi plan Mi plan en Los Ángeles Es obviamente pues Estudiar Y pues retomar mi carrera Como actor Obviamente no quiero dejar De presentar Porque gracias a que estuve En el programa Esto de presentación Se me dio Y la verdad Amo presentar Amo las noticias Amo hacer entrevistas Así que no lo quiero dejar Pero si quiero pues Enfocarme un poco más En la actuación Y bueno Pues empezar mi vida ya Que va a ser una vida Un poco interesante Porque me toca hacer Nuevos amigos Conocer la sociedad Que es tan grande Muchas veces me comentan En las redes Y me dicen Oye búscate un trabajo Señores no es fácil Buscarse un trabajo En la industria Donde pues yo trabajo No es así de que Ir a aplicar Y te lo van a dar No Es cuando te llegue la oportunidad Aquí en esta industria Lo que funciona mucho Es la paciencia Hay que tener mucha paciencia Porque tarde o temprano Te va a llegar Lo que está para ti Nadie te lo quita Y siempre te llega Eso lo tengo súper claro Y pues yo soy paciente Así que pues nuevos Nuevos proyectos vendrán Estoy muy emocionado por eso Hay varios proyectos ya Que están en puerta Pero pues no se cierren nada Entonces como que No los quiero contar De esos proyectos todavía Porque pues quiero que Quiero que se den Así que en cuanto yo Los tenga cerrados Y cuando sepa algo Obviamente les voy a comentar Pues les quiero contar Que en el canal Voy a poner un playlist Que se va a llamar My LA Story Pues ahí voy a empezar A poner blogs De mi vida en Los Ángeles De cómo me va Cómo voy a preparar El apartamento Quiero compartir con ustedes Mi vida al 100% allá De todo lo que pase Si pasa o no pasa Quiero sentarme frente a la cámara Y decirles cómo me siento Todo ese tipo de cosas Todo lo voy a compartir con ustedes Porque yo siento que ustedes Son sumamente especial para mí Siempre han estado ahí En las buenas y en las malas Siguen estando ahí La familia sigue obviamente creciendo Y le doy las gracias por eso Por cada comentario Por cada view Ya que siento que Esa es la única manera En que pues estamos ahora Conectados a través de aquí De YouTube Y bueno pues yo obviamente Estaré haciendo mis videos Cuando pueda Y compartiéndolos Con todos ustedes No sé lo que me espera No sé cómo me vaya Pero lo que sí tengo Es muchísima fe Tengo mucha fe En que pues todo va a funcionar Todo va a ser positivo En Los Ángeles Estoy pidiéndole mucho A Dios Que pues me ayude En este En esta nueva etapa De mi vida Yo lo que les quiero Y mi motivo de este video Es simple Yo quiero ser para ustedes Un ejemplo De que en la vida Todo se puede Si tú quieres No se ven por vencido Que sigan adelante Que sigan sus sueños Que no dejen que nadie Les diga que ustedes No sirven Que no tienen talento Que no sirven Para lo que ustedes Quieren hacer Si en verdad Tú quieres hacer Cualquier profesión Que sea Si tú la quieres hacer Lo vas a lograr Y yo les voy a enseñar a ustedes Que si se puede lograr Quería pues comentar eso Hablarlo con todos ustedes Que sigan Ustedes persiguiendo sus sueños No descansen Hasta lograrlo Hasta llegar El que se cansa No logra el sueño El que no se cansa Y el que sigue trabajando duro Día tras día Y con una actitud positiva Porque la actitud es todo La actitud es súper positiva Siempre Van a llegar lejos Les quiero agradecer Les quiero mandar Un beso gigantesco Pronto viene el video Del Q&A Ya tengo las preguntas Recuerden de suscribirse Like Y hacer un comentario Acá abajo Que siempre estoy Respondiendo todos sus comentarios Y todas sus sugerencias Los quiero muchísimo Nos vemos Chao Bye